7 especies de cocodrilos que no creerás que existen. Número 7. Cocodrilo cubano. Los colores brillantes del cocodrilo cubano, son características por las que este cocodrilo gana mucha atención. El cocodrilo cubano consume insectos, tortugas y peces, a medida que se hacen más grandes y más fuertes, se trasladarán a mamíferos más gigantes. Tienen poderosas mandíbulas, y dientes para mantenerlos y separarlos. En algunas áreas utilizan su cola para golpear el tronco de los árboles, esto hará que los pequeños animales en los árboles caigan y sean consumidos. Número 6. Cocodrilo del Nilo. Muchas personas se impresionan con el verde olivo del cocodrilo del Nilo, y también con sus puntos de color negro. El cocodrilo del Nilo varía en tamaño desde unos 11 pies, a unos 18 pies los de tamaño adulto, y cuando se trata de alimentar se consume gran variedad de cosas diferentes. Su dieta puede incluir insectos, aves, y roedores. Puede consumir pescado, y hasta mamíferos de gran tamaño. Dependiendo de dónde viven, pueden incluir vacas, ovejas, e incluso jirafas. Número 5. Aligator americano. Los aligator americanos son reptiles grandes, miden unos 14 pies de largo, se dará cuenta de que el aligator americano tiene un cuerpo muy grueso, que sin duda aumenta el poder que tiene. Poseen una cola poderosa, y este cocodrilo en particular se caracteriza, por tener los dientes más poderosos que cualquier otra especie. Otras fuentes de alimento para los aligator americanos son las serpientes y las aves, consumen grandes mamíferos también. Número 4. Cocodrilo marino. El cocodrilo marino o cocodrilo de mar, es el más grande de todos los reptiles que existen. Los machos adultos son capaces de crecer cerca de 17 pies y pueden pesar más de mil libras. La mayoría de los cocodrilos marinos se encuentran en Australia, India y Asia. Saber exactamente cuántos de ellos viven en un lugar determinado, es difícil de calcular. Tienen poderosas mandíbulas y dientes afilados, que son capaces de poner freno a cualquier presa que entre en el agua. Colocan la cabeza de su presa bajo el agua y le causan ahogamiento. Número 3. Cocodrilo gavial. Una de las características distintivas del cocodrilo gavial es que tiene un hocico largo y delgado. Tienen dientes muy pequeños, con más de 100 de estos dientes en esa cantidad de espacio limitada. Pueden convertirse en animales muy grandes, con machos de unos 20 pies. El promedio de vida de estos animales no se conoce. La mayoría de los cocodrilos gaviales se encuentran en la parte norte de la India. Existen un montón de diferentes tipos de alimentos que consume el cocodrilo gavial. Esto incluye a los insectos y las ranas, sin embargo, los peces constituyen la mayor parte de su dieta. Número 2. Caimán negro. Como su nombre lo indica, el caimán negro tiene color oscuro, que puede ir desde un color gris muy oscuro hasta distintos tonos de negro. Tienen la piel cubierta de gruesas escamas. Este es uno de los reptiles más grandes que existen, los machos pueden medir alrededor de 17 pies de largo. El caimán negro es capaz de vivir alrededor de lagos y arroyos. Sin embargo, tienen que ser aguas tranquilas. A menudo se encuentran en la cuenca del Amazonas durante la estación lluviosa. Se encuentran en América del Sur, pero solo en lugares de agua dulce. Los peces constituyen la mayor parte de la dieta. Número 1. Cocodrilo americano. El cocodrilo americano se encuentra en América Central, sin embargo, su población se extiende sobre una vasta área. Se encuentran en Cuba, Florida, y Jamaica. En todos los lugares en los que tienen una población muy grande. Pueden llegar a medir unos 20 pies de largo, debido al hecho de que tienen sus ojos, nariz y orejas en la parte superior de la cabeza, los cocodrilos americanos pueden colocar el resto del cuerpo bajo el agua. La dieta del cocodrilo americano consiste en una variedad de peces, reptiles, aves y mamíferos. La dieta del cocodrilo americano es una zona belle de las cubis. Dile para Dios. La dieta del cocodriloene. Los cocodriloamericanos. Dile para Dios.